¿Qué tal, qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a compartir como todas las semanas su radio, revista comunitaria Voces y Justicia. Bienvenidos, aquí empezamos. En nuestro primer segmento, Senderos de Lucha, queremos compartir sobre el caso Jim Power. ¿Conocían ustedes que varios años la comunidad o el recinto La Victoria viene luchando porque estas piscinas para desechos tóxicos no se den acá? Pues bueno, al menos tenemos grandes noticias, noticias halagadores para la comunidad y también para todo el cantón Chichupindi. Veamos. Y un saludo a toda la población, a toda la comunidad de aquí de Centinela del Sur, 16 de abril, el Carmen, la Magdalena, 18 de noviembre, Santa Mónica, Corazón de Jesús. A toda la población que se ha mantenido unida en este caso, un agradecimiento y un saludo cordial. Bueno, como ya es de conocimiento sobre la resolución de la municipalidad, pues más adelante estarán interviniendo los compañeros. Pero yo sí quiero enfatizar algo a la población de acá del Sur y 16 de abril, Nueva Quevedo, que estamos unidos en este caso. Y pues que anda una persona que se hace llamar el relacionador comunitario de acá de Jim Power. Que supuestamente en más de 12 años de que la empresa ha estado por aquí merodeando, por primera vez trae un relacionador comunitario. Entonces mi llamado es que a la población de acá que no caigamos tal vez en sus discursos, porque también llegó a hablar conmigo y pues estas personas son preparadas y estudiadas para eso, para convencer de una u otra manera a la población. Entonces poner en alerta a mis moradores, a mi gente de acá, de todas estas comunidades, a que tal vez no les vayan a estar firmando, ni aceptando fotografías, ni nada, porque eso es lo que ellos quieren. También para tratar de quedarse acá, donde ya no son legalmente posesionarios, se puede decir, como empresa Jim Power. Hasta ahí mi intervención. El crecimiento profundo de las comunidades. Son ustedes, que siempre decimos, en estos procesos, los que llevan estas luchas adelante. Y si efectivamente, para reconfirmar, esta semana, el día lunes, fuimos notificados con la resolución en la que se revocó el permiso de suelo y la patente municipal. ¿Qué se espera ahora? Que no se vuelva a extender. No habríamos ganado nada si la municipalidad, otra vez, extiende esos permisos a esta empresa. Y el siguiente paso, que lo hicieron los compañeros, es la exigencia al Ministerio del Ambiente y a la empresa Jim Power Group, para que presente un plan de desalojo total de todo el material que está ahí acumulado. Son varias, le llaman ellos pilas, pero son realmente enormes montañas que han hecho ahí, tres oquedades importantes, donde tienen material, lodos con petróleo, con hidrocarburos que ya están ahí acumulados. Y con la lluvia que tenemos, eso está migrando ya a las fuentes de agua del sector. Entonces, aquí exigimos a la empresa Jim Power Group que presente urgentemente un plan de desalojo inmediato de todo ese material que está ahí contaminado. Y al Ministerio del Ambiente también, como decía el compañero ya también, la exigencia que revoque la licencia ambiental que concedió de una forma bastante extraña, por no decir fraudulenta, a esta empresa. Haremos el trámite respectivo para que ese ministerio revoque la licencia ambiental, ya que no amerita, en una zona estrictamente agrícola, conceder permisos o licencias ambientales a empresas que realizan actividades industriales y que afectan al ambiente y no son compatibles con la agricultura de los compañeros y compañeras de este sector. Son los pasos siguientes que tenemos ya bastante bien definidos y que vamos a seguir luchando hasta lograr que el área quede completamente remediada y que no haya más esta amenaza, que la empresa volverá a este lugar. En nuestro segundo segmento de Tierra Amazónica queremos compartir sobre la Uchuba. ¿Qué es la Uchuba? Es un fruto pequeño silvestre que crece en la Amazonía, en la costa y también en la sierra. Otros lo conocen como uvilla. ¿Para qué sirve? Sirve como alimentación, buenas proteínas para la vista al consumirlo, pero también el zumo de este fruto se puede aplicar en la vista y elimina cataratas y carnosidades. Hoy hablaremos también de esto. Veamos. Bueno, para aquellas personas que no conocen la Uchuba o también conocida como uvilla en Ecuador, esta es la plantita. Una planta que fácilmente se desarrolla en el campo, sin necesidad de que nosotros la sembremos. La naturaleza les ofrece muchas bondades y esta es una de ellas. La uvilla es un fruto verde cuando está en su etapa tierna. Tiene un pequeño capuchón de color verde cuando está tierno. Y dentro hay una semilla. En esta ocasión está tierna aún. Podemos ver acá muy verdes. Dentro de su capuchón está la uvilla. Es un fruto de color amarillo cuando está ya maduro que se puede consumir fácilmente porque su sabor es dulce, agradable. Y en los mercados de la sierra se vende mucho este fruto. Pero también se lo puede consumir o se lo puede aplicar en la vista directamente una gota en cada vista en caso que usted tenga el problema de carnosidades o catarata y agudiza o aclara su visión. Cuando esta uvilla ya está de color maduro, toma un color medio amarillo como la que podemos observar aquí. Es el momento entonces que usted, bueno esta está aún pintona. Es el momento que usted puede cosechar la uvilla cuando ya está bien amarilla. Y este zumito hacerlo gotear en la vista afectada. Esta tiene un líquido muy fácil de colocar en la vista para limpiar todas esas impurezas que durante los años usted ha venido adquiriendo. Muchas de las veces conducimos motocicletas al aire libre sin protección de la vista y eso ha ocasionado que se vayan dando estos males. Por eso es necesario saber los beneficios de esta planta. Esta planta como decíamos al inicio puede darse tanto en la costa, sierra y amazonía. Es fácil de cultivarla. Yo en este caso la he sembrado en una macetera. Bueno no la sembré, apareció ahí. Pero al saber de sus grandes beneficios medicinales la he conservado. Aquí está entonces, tiene que tomar un color amarillo para que usted pueda cosecharla. Es lo que tenemos hoy mis queridos amigos. Ahora dirán ustedes cuantos días puedo aplicarme. Puede aplicarse 7 días. Una gotita en cada vista por 7 días. Y usted al segundo día estará viendo los resultados. Cuando su vista comience a botar una especie de lagaña pegajosa. Es resultado de que la uvilla está limpiando su vista. Saludos cordiales mis queridos amigos. Que gusto cada semana compartir una novedad medicinal natural. Un abrazo. Hasta pronto. En nuestro tercer segmento, Cultura Nuestra, queremos compartir un poco sobre un viaje que hiciéramos a Santo Domingo de los Sáchilas. Queremos compartir cómo están las nacionalidades allá también. Bueno allá más que todo la nacionalidad sáchila. Que poco a poco se ha ido reduciendo gracias o lamentablemente a la invasión del pueblo mestizo. Y cada vez se va reduciendo este territorio. Al menos quedan ya un poquito más de 2.000 personas en esta nacionalidad. Mi nombre es Abrán Calazacón. Ahora ya no hay cacería. Ya no se puede de pronto estar en nataciones con los niños, con los jóvenes, tal como antes se realizaba. Sobre todo la pesca, ¿no? Y se ha ido eso perdiendo todo lo que es las prácticas, las técnicas. De todo lo que se hacía la trampa que se llamaba el seré en Zafiki, el batán. Eso era nuestro sustento diario. Ahora ya no se vive de la pesca. Ni de la cacería. Porque realmente ahora se ve que los animales también ya se han extinguido. Como el aguante, el huatuzo. Que siempre era una comida diaria, ¿no? Por semana, por meses. Que eso pues nuestras abuelitas, nuestros padres, pues eran que se sustentaban de esos alimentos. Específicamente, ¿cuáles son las causas que hayan llegado a desaparecer estas especies que eran muy importantes para ustedes? Ahora mismo nos dimos cuenta, ¿no? Primero es siempre el primordial, el río. Siempre ha sido. Entonces, ahora el río hace que todo pues se extinga. Hasta la cultura, empezando desde la práctica, ¿no? De las técnicas de cacería, la pesca. Ahora mismo ya pronto los jóvenes que vienen camino no saben qué es pescar, qué es atarrayar, qué es hacer trampas de peces. Entonces, en la noche mismo la cacería. Entonces, en el momento que ya ha habido las contaminaciones, o sea, prácticamente vienen matando a todos. Se extingue todo. La cultura mismo. Y así en tema de plantas medicinales también. Acerca de los ríos y todo, pues ha habido también la talación de bosque. No han sabido de pronto también respetar. Y eso también hace que se venga perdiendo, extinguiendo. Entonces, en sí, ahora como comunidad estamos siendo afectados. Ahora que queremos emprender en el tema del turismo, pues estamos luchando. Una resistencia, así mismo con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con los padres de familia. Pero vemos de pronto un caso omiso, ¿no? De que no nos toman mucha importancia al pedido especial que se hace a nuestras autoridades. Entonces, ahora un poquito también nos comenta. Cuando ustedes llegaron, primero, o sea, cuando recién llegaron a Santo Domingo, ¿cuántos hermanos Sáchilas eran? Y hoy, a la actualidad, ¿cuántos están? Bueno, en 2010 fueron el último censo. Se habla de 2.500 Sáchilas, pero en sí, en realidad hay como 2.030. Muy poquitos. Muy poquitos. Entonces, así mismo en el tema del territorio, 10.500 hectáreas entre las siete comunidades. Ahora, pues realmente ya no se habla de esa cantidad, tal vez de unos 10.000 o 9.000 hectáreas. Y dentro de cada comunidad, como Chihuahua, se habla de 1.200 hectáreas. ¿Por qué han perdido territorio? Bueno, el tema viene también, tal vez, un poco la comunidad que se llama Filomena Huabil. Prácticamente esa comunidad ya fue perdida, ¿no? Está totalmente como urbanizada. Entonces, parece también la conciencia de nuestros líderes que no han sabido proyectar, visualizar y la fortaleza de una comunidad, de una cultura. Y eso hace que de pronto se vayan también perdiendo el territorio. Pero, una cosa ahí. Cuando hablamos de líderes, hablamos de los líderes de la nacionalidad, más no de los líderes políticos. Por ejemplo, que de una u otra forma, para que las personas colonas o mestizas ingresen a una comunidad de las nacionalidades, no es fácil, porque la misma ley no lo permite. Así es. Justamente eso, pero ya un tiempo atrás, de pronto, no han estado aplicando nuestro reglamento interno y el estatuto mismo. Entonces, viene de pronto el tema del mestizaje, el tema de los arriendos, de los propios terrenos, ¿no? Entonces, a veces ha habido arriendos para 10, 15, 20 años. Entonces, eso hace que ya se expropien y ya se adueñen. Y eso ha sido, de pronto, la debilidad de cómo recuperar. Y ha sido problemas gravísimos que en ese momento, pues, no han podido actuar nuestros líderes. Y realmente, eso hace que se pierda nuestro territorio. En nuestro cuarto segmento, Voces de Resistencia, queremos compartir sobre lo que está pasando la comunidad 11 de julio. Esto en la vía Aguarico 3, Estación Norte. Unos mecheros que están muy cerca de un plantel educativo y que por más que la comunidad ha reclamado que se eliminen los mecheros, aún continúan contaminando, ocasionando graves consecuencias a la salud de los estudiantes y todos sus habitantes. El mechero, cada mechero quema hasta 250 sustancias tóxicas, que está ubicado, dice, metano, butano, monóxido, de carbono y entre otras. Que tienen un grave impacto sobre la salud humana y la adversidad que hasta 10 kilómetros a la redonda. Aquí estamos ubicados a unos 800 metros. Estamos ubicados aquí en la escuelita vaciliano monje, que nos está perjudicando la salud de los niños. El aire nos llega, cuando se apagan los mecheros, el gas bota a presión cuando no se lo quema. Entonces eso nos está bajando, baja la tierra del aire que va a bajar y eso nos está contaminando. Aquí vemos personas que están afectadas bastante. Aquí hay personas con cáncer, hay madres de familia. Aquí 240 familias vivimos en este sector. Cerca del mechero vivimos porque todos los señores que vivimos de aquí, de este lugar, todos caminamos por aquí, salimos. Es caliente, soportable, no podemos pasar, tenemos riesgos. Entonces compañeros que tienen ganados, a veces no manifiestan que ganados salen por allá, se entran, tienen problemas. Entonces la salud que a nosotros que vivimos cerca de 250 metros familiares que viven, tienen su huertas como por ejemplo, yuca, verde. Nosotros queremos que este lugar que estamos viviendo hay harta contaminación. Pueden decir petroamazonas, no mienten, aquí sí estamos dentro de la contaminación nosotros. Hay un pozo 154, está activo. Por este lugar va tubo caliente y tubo de gas. Y cada 15 días, cada mes, vienen a hacer funcionar el mechero. Entonces estamos cerca. Entonces nosotros siempre estamos perjudicados. A veces en tres horas, cuatro horas ponen el mechero. Entonces, ¿con quién podemos hablar? Dice que aquí no se contamina. Con eso nosotros quedamos manos cruzadas por ahí. En nuestro quinto y último segmento, Voces de Resistencia, queremos compartir esas voces que han hecho historia en Ecuador y el mundo. Hablamos de Dolores Cacuango. A pedido de ustedes, mis queridos amigos seguidores del programa Voces y Justicia, hemos retomado esta radionovela para mostrar la constancia. Dolores Cacuango, una radionovela que hace años atrás lo compartimos y hoy la vamos a compartir nuevamente porque vale la pena revivir esa fortaleza que dejaron como un legado a los ecuatorianos. Yo, Luis Catucuamba, Hijo de Dolores Cacuango y Rafael Catucuamba, voy a contarles una historia de dolor. De dolor y de rebeldía, de conquistas también, la historia de mi mamá y de nuestro pueblo indio. Nací en el cantón Cayambe, en este país llamado Ecuador. Mis papás eran peones conciestos, gañanes sin sueldo, de la hacienda de Muyurgo. Mi mamá Dolores nació el 26 de octubre de 1881. En San Pablo Urco nació, una hacienda que los frailes mercedarios tenían en el cantón Cayambe. Mi abuela Andrea Quilo nos decía que nuestra sangre venía de antiguos caciques cayambes, luchadores. Pero ahora vivíamos en mucha pobreza, demasiada. Voluntad del cielo, voluntad de Taita Diosito es... ¿Eh? No metas a Diosito en esto, Juan. Voluntad de esos sotanudos que robaron nuestras tierras. No hables así de los padrecitos, Andrea. Taita Diosito castiga. Mi abuela era rebelde. De ella aprendió mi mamá Dolores. Mi abuelo Juan, no. Él se resignaba. Mi mamá nunca fue a la escuela. Desde Guahuita, de tres años, ya empezó a ayudar a mi abuela a recoger agua, a recoger leña, llevando las ovejas a pastar. Mi mamá tenía 18 años cuando los indios de la hacienda vecina se levantaron. Junas, compañeros, compañeras, los puras pachones hacen trabajar sin compasión, sin salario, sin comida, enfermos, bajo lluvia, bajo sol. Haciendo cumplir obligaciones a punte, juete y palo. Ya no se aguanta más. Obligaciones. Cada domingo después de misa, el cura venía con un libro de cuentas. Las faltas de indios se anotaban. Por cada falta, tres lategazos. De rodillas era el castigo. A los runas se les bajaba el pantalón. A las mujeres se les alzaba el anaco. Sangrando hasta los talones se levantaban. Llorando se levantaban. Y a besar la mano del verdugo. Perdón, Taiteco. Perdón. Y apaya mi cangue. Una mujer, Juana Calcán, se reveló. Llamó a la gente. Hermanas, hermanos, vengan con hachas, machetes, con palos y piedras. Vamos a votar a soldados y a curas. Estas tierras son nuestras. Dispararon los soldados. Juana tenía a su hijita todavía de pecho. ¡Cubardi, curuchupas! ¡No difiéndame, sus puras ladrones! Le metieron bala y Juana cayó muerta. Muriendo ella, la guagua seguía mamando. Leche con sangre mamaba. En este país las tierras eran de los curas. Jesuitas, Agustinos, Dominicos. Todos tenían grandes haciendas. La iglesia, la católica, era la mayor terrateniente del Ecuador. A vosotros, indios rebeldes, os recuerdo el decreto del presidente Flores. Los indios deben cumplir religiosamente con las obligaciones de la hacienda, sin serles permitido quebrantar el concertaje por ningún motivo. Indios conciertos nos llamaban. Trabajar sin sueldo. Solo Guasipungo. Guasipungo era un pedacito de tierra que nos alquilaban para sembrar y crear animalitos. Pero Guasipungo era propiedad de la hacienda. Y tenías la deuda toda la vida. Y como ya estamos en tiempo de cosecha, traed al patio de hacienda las primicias. ¡Y cuidadito con esconder! Dios lo ve todo. ¡Y se enoja! Además del trabajo duro, a los curas había que darles el diezmo de todo lo que producía el Guasipungo. Y las primicias de la cosecha. Papas, mazorcas, ovejas, gallinas. Todo lo mejor para ellos. ¡Juan! ¡Juan! ¡Dimas pata guanyujungui! No te mueras todavía, Juan. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¡Juan! ¡Juan! Mi abuelo Juan murió. Ahí fue más miseria para nuestra familia. Porque el Guasipungo no heredaban mujeres. Buscaré trabajo, mamita, para ayudarle a usted y a mis hermanos. ¿Pero dónde, pues, hijita? Solo hay trabajo en la hacienda de los curas. Los frailes mercenarios tomaron a mi mamá como servicia. Las mujeres servicias trabajaban en casa del amo. Jornadas de doce y hasta dieciocho horas. Sin sueldo. Solo por la comida. Pareces una chica muy viva, Dolores. Gracias, gracias, padrecito. Te quedarás aquí, con nosotros. Eran cinco curas españoles. Un tal bosano, un tal robalino, pero el peor era el jefe. Antonio Castillo se llamaba. Y, además, ya estás en edad de casarte. Debes tomar un hombre. ¿Y para qué? Te vas a casar, como toda mujer cristiana debe hacer. Ay, ¿para qué, pues, voy a estar casando? ¿Cómo que para qué? Para tener hijos. Necesitamos mano de obra en la hacienda. Y la primera noche, señor cura. ¿Qué quieres, el mayordomo? Nada, nada. Todo a su tiempo. Ahora, a buscar marido. ¿Y si no quiero? ¡Es una orden! Si no quiero, digo. Ay, no entiendes, guambra bruta. Aquí, mandamos nosotros. Te quedas en la hacienda. ¡Y punto! ¡Pita monanga! Mamita, me voy. ¿A dónde te vas, pues, hijita? Aquí tú me voy, mamita. Quiero conocer ese lugar. Allá estos sotanudos mandan la plata que sale de la hacienda, dicen. ¿Cómo vas a ir por solita, mija? El mayordomo habló de la primera noche. Después de eso, mamita. Ay, hijita, la primera noche. Curas y mayordomos dicen que tienen derecho antes que marido. ¿Qué es, pues? Que ellos no son curitas. Ellos son patrones, pues. La sotana es solo por encima. Sí, hijita, mejor ándate nomás. Y se fue. Mi mamá huyó de la hacienda. Aprovechó el viaje a quito de unos arrieros y se metió en la caravana. Lleve, la llevando. Ey, 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 a ver. Lleve, vea. ¿Y esa huambrita, a dónde va? A pie hizo camino en tres días y dos noches. Subiendo y bajando cuestas. Atravesando quebradas. El señor blanco. Así llamaban al volcán Cayambe. Los arrieros los saludaban y luego paraban en los pueblos del camino. Guayabamba, Calderón. ¿Y usted desconoce a alguien en esa ciudad? Claro. Yo quiero trabajar. Verás, guambrita. Sí. Te vamos a dejar en casa de un militar. ¿Un militar? Sí, entiendes, un militar. Su esposa anda buscando hace rato una longa para trabajo en casa. Bueno, pues tal vez militar es mejor que sótanos. Su merced me pidió una longa y aquí se la traigo. Ah. Viene de la hacienda de Muyurco. Se llama Dolores. Dolores se llama. Entra. Veamos, ¿para qué eres buena? Gracias, Pachoncita. No hablas bien español, ¿verdad? Eh, no, 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 Pachoncita. Mejor. Así te mantienes en silencio. A partir de ahora eres una propia. ¿Cómo? ¿Cómo dice, Pachoncita? Propia. Mía. Harás todo lo que yo te pida. Y lo que te pida mi esposo, y lo que te pidan mis hijos. Todo. ¿Entiendes? Ari, sí, sí, Pachoncita. Y sin reclamar. Ari, Ari, sí, sí. Shh. Calladita. Mi mamá me contaba cómo era su vida como propia. Limpiar, lavar, planchar, cocir, cocinar. Otra vez lavar. Siete días a la semana. Mi mamá Dolores no hablaba. Pero ya cosas. Ese Alfaro es un desgraciado. Ajá. Decreta la protección de los indios y los negros y los montuvios. ¡Habráse visto! Y ahora tiene la idea loca de unir el mar con la sierra. ¡Un ferrocarril! ¡Por favor! ¿A quién se le ocurre tamaño disparate? ¡Hereje! Ojalá algún día lo cuelguen. ¡Lo quemen vivo! Y así, Yuka, iba nomás aprendiendo, poquito a poco, muchas palabras de la lengua de los blancos, de los mishus. Y así también aprendí que no eran dioses. Débiles eran, débiles eran, miedosos eran, se les podía nomás vencer. Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta, su radio, revista comunitaria Voces y Justicia. No sin antes agradecer su amable sintonía. Gracias por siempre seguir de cerca nuestros contenidos. ¡Hasta pronto!